para llegar hasta aquí tenemos que ir a vega de paz coger la carretera que sube hacia estacas de trueba y al principio no hay que hacer muchos kilómetros vamos a ver una indicación en madera que pone pispireta el camino es más bonito de lo que pensábamos en varias zonas está empedrado y me imagino que sería para subir los obreros que hacían lo del túnel de la engaña hay cascadas por todos los lados cada una más bonita aquí parece que cualquier momento te sale una jana uno jancano y 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